Miles de profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, colisionaron en el Centro Histórico de la Capital del Estado. Juan José Ortega, líder sindical en Michoacán, destacó que la movilización tiene como propósito frenar la reforma educativa por la defensa del normalismo, el cese a la represión y los pendientes del Issste y la Secretaría de Educación. El día 18 del mes de marzo entregamos nuestro pliego de demandas de manera muy seria, muy responsable por escrito y a la fecha no hemos tenido ningún acercamiento ni ningún indicio de que se están tomando en cuenta las demandas que ahí exigimos. Por ello, el día de hoy nos manifestamos de manera masiva, acompañados con otras organizaciones sociales, buscando establecer un diálogo serio, un diálogo responsable que verdaderamente recoja las iniciativas nuestras. El líder estatal indicó que después de la realización del Congreso Nacional de Educación y Cultura, determinarán si se van a paro indefinido. No es ahí, es en nuestros propios espacios, pero no rechazamos el tener que llegar a tomar esa medida. El líder estatal estimó que más de 25 mil profesores acudieron a la marcha, en tanto que se suspendieron actividades en el nivel básico en el 80% de las escuelas. Son alrededor de 12 mil estudiantes de 12 mil escuelas, un millón 200 más o menos de estudiantes, pero quiero decirles que aquí también están incorporados gentes del nivel medio superior y superior. No tengo el dato, no tengo el dato, lo que me preocupa son los que pierden las labores y los estudios del día de hoy, los que van a perder las generaciones futuras si no logramos la gratuidad de la educación. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siguen arribando a este centro histórico de Morelia con la finalidad de manifestar su rechazo a la reforma educativa, así como a la reforma laboral. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.